¡Vamos a Dios! Poder de Dios Te alabamos Señor Deuteronomio Amén Capítulo 1 Versículo 2 y versículo 3 Amén Te alabamos Señor y esperable la que todos lo tengan Gloria a Dios, aleluya Poder de Dios para que nos sigan en la lectura Poderoso tú eres mi Cristo Gloria a Cristo, aleluya, aleluya, aleluya Y a todos los que tienen en manos, gloria a Dios La palabra del Señor es así en el nombre del Padre y del Hijo Y la comunión del Espíritu Santo Amén Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha reído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para aprobarte Para saber lo que había en tu corazón Si había de guardar o no Sus mandamientos Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida no conocida Ni por tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre Amén Vamos a darle gracias a Dios Por esta palabra Dios mi Padre nuestro Señor Tenemos gracias por esta palabra Que no solo de pan vivirá el hombre Que no solo de pan vivirá el hombre Para ser el protagonista de la palabra Toda la vida de la noche No gracias a la necesidad que hay en el pueblo Padre mío Yo no la conozco Pero tu hay que hablar Padre mío Es de ministrar Conforme a la necesidad De cada uno de nosotros Suple la necesidad Mi Dios De cada uno de los hermanos Y suple la mía No permitas que palabras Salgan de mis labios Para ofender Para herir el hermano Sino para que salga contento Para que salga gozoso Mi Dios Para que salga lleno De tu Espíritu Padre mío En esta noche Padre Yo le abrí mis labios Para que tú Padre mío Me uses como tú quieras Pase el jabón En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento Amén Como tema A las palabras que Dios Me dice En esta noche Le voy a poner Tienes Que pasar El desierto No es que tú quieres No es que tú puedes Es que tienes Que pasar el desierto Si tú quieres la bendición Tienes que pasarlo Acuérdate No es si yo puedo No es cuando yo tenga tiempo Es que Dios te dice Que lo tienes que pasar Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Para que puedas Alcanzar la bendición Que Él tiene para ti Amén Un desierto Es un lugar apartado Donde no hay hueve No hay vegetación Amén Y este es el lugar Que Dios escogió Para primirte Y para probarte Para enseñarte Y para que aprendas A depender de él Y obedecer su palabra Amén Y tú sabes por qué Que Dios Escoge en el desierto Porque ahí tú no tienes Hacer nativa Ahí tú no tienes Que te ayude Ahí no puedes Tú mirar para el lado A ver quién está Por el lado Para que te ayudes Gloria a Dios Para tener ayuda Ahí es para donde Tienes que ver Para estar arriba Gloria a Dios Porque ahí es por donde Dios Te va a pasar Gloria a Dios Para probarte Para primirte Para ver si Retraderamente Eletricidad Porque Hermano Qué bueno es Estar En las bendiciones Qué bueno es Estar Acá En la civilización Donde Donde tienes ayuda Donde tienes sombra Hay agua Y lo que tú quieras Ahí lo tienes Pero cuando tú estás En pleno desierto Gloria a Dios Tienes que aprender A depender de Dios Gloria a Dios El Señor permite Que vengan dificultades A la vida del creyente Como una forma De disciplina Con el fin De enseñarnos A depender más de él No es fácil Sostenerte en un desierto Hermano Pero fíjense como dice El Señor permite Que vengan las pruebas Pero En las pruebas Él te va a disciplinar El que está pasando Un desierto Si no se disciplina Él mismo Muere en el desierto Muere en el desierto Él mismo tiene que disciplinarse Que yo puedo hacer Y que yo no puedo hacer Para poder sobrevivir En este lugar Gloria a Dios Gloria a Dios Pues cuando El Señor permite Que las pruebas Lleguen a tu vida Es para disciplinarte Es para enseñarte Gloria a Dios Aleluya Es para que tú Aprendas cada día No es para que tú sufras Como muchos dicen Ay las pruebas Son para sufrir No es para enseñarte Gloria a Dios En las pruebas Nosotros aprendemos Muchas cosas hermanos Y como dice Qué difícil es tú Sostenerte En un desierto Qué difícil es tú Sostenerte En un desierto Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Pero la verdad Que Dios No le da carga a nadie Que no puede llevar Si Dios te permite Que tú pases en el desierto Es porque Dios sabe Que tú lo puedes hacer Dios sabe que tú Lo puedes pasar Ahora depende de ti Depende de ti Que tú te conozcas Que tú tienes el potencial Que tú tienes la fuerza Santo Que tienes la habilidad Para hacerlo Pero cuando Dios Te deja pasar Por el desierto Dios sabe muy bien Que tú Lo puedes pasar Amén Santo Dios sabe Que tú Tienes todas las cualidades Para poder sobrevivir Que eres Gloria a Dios Vive Dios Vive Dios Por eso es que Dios Te permite Porque Dios No le da carga A nadie Que no puede llevar Gloria a Dios Las pruebas que vienen A nuestra vida Que son permitidas Por Dios Mira como Las que son permitidas Por Dios Porque Dios sabe Que tú las puedes llevar Ahora La que tú te buscas Es problema tuyo La que tú te buscas Es problema tuyo Y si yo me lo pongo Es un problema A mí Pero lo que son Permitidas por Dios Es que Dios Sabe que tú La puedes llevar Que tú puedes salir Adelante con ella Porque ¿saben qué? Es verdad una cosa Que las pruebas Son para bendecirle Las pruebas Es para que tú Recibas bendición Aquel que no ha probado No te sirve bendición Por eso Al que no le gusta Ser probado Que la prueba Siempre Estará siempre Vive Menguando